Situación COVID-19 Viterbo Caldas con corte a diciembre 20 de 2021. Vacunados a la fecha. 9998. Vacunados segunda dosis, 7016. Vacunados tercera dosis, 653. Casos confirmados, 944. Casos nuevos, 0. Casos activos, 3. Casos en UCI, 1. Casos hospitalización, 1. Fallecidos por COVID, 37. Casos en estudio, 0. Fallecidos con COVID, 10. Muertes en estudio, 0. Total recuperados, 896. No olviden continuar con los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Viterbo, Bienestar y Progreso para Todos.